Oiga. Dígame. Pero escúcheme lo que te voy a decir. Dígame. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuénteme, ¿me siguieron llamando? No. ¿No? No. ¿Cómo nos vamos a encontrar o cómo va? No, no. ¿A qué hora me llamo? Yo la llamo más tarde. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. La llamo para... Igual ya recibí todo. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? No se puede. Pues ya no puedo hacer la misma gracia. ¿La misma voz? ¿No? Sí. Lo que pasa es que la otra analizando bien es... Lo que le interesa de la plata. Es.